¡Ay! ¿Verdad que están acordándose ahora mismo de esta banda sonora de quienes de Superman? ¡Madre mía! ¿Cuántas vivencias hemos tenido con este gran superhéroe desde prácticamente, prácticamente, desde que nacimos? Bueno, pues hoy está con nosotros alguien que lo sabe todo y muchas cosas más sobre Superman. Bienvenido estando contigo, José María. Muchas gracias. Con este trallero, con este pedazo de libro, no sé si llamarlo libro, llamarlo una obra con todo lo que has recopilado de Superman durante toda tu vida, Proyecto Calzones Rojos. Es como un libro que sirve también de guía de la historia de todo el personaje y a través de sus coleccionables y de mi vida también como fan. Bueno, ya les voy a decir una cosa, ya les puede gustar o no Superman, les voy avisando que lo que nos va a contar ahora mismo José María, José María te voy a llamar, ¿verdad? Sí, les va a entusiasmo. Y por cierto, uno de ustedes se puede llevar este proyecto Calzones Rojos, llamando a partir de ahora a 925-2887-91 y en un ratito nos dirás un número al azar. Vale. Así supermaniano y se lo van a llevar ustedes. Así que vayan llamando. ¿Qué encontramos en este libro, José María? Pues encontramos lo que son los coleccionables más importantes del personaje y hacemos una, bueno, hago una revisión histórica del mismo a través de ellos y también a través de muchas vivencias que como fan a lo largo de todos estos años, porque prácticamente desde el parvulario me ha gustado el personaje y pues es como una mezcla entre mi vida y la vida del superhéroe. Bueno, y en la vida de José María, ¿quién ha aparecido primero, Christopher Reeve o Superman? En este caso Christopher Reeve, que fue la, digamos, ha sido el motivo por el cual a mí me gusta Superman. Hay mucha gente que lo conoce a través de los cómics, pero yo fue a través del cine. Bueno, yo creo que sí. Fue en 1978 cuando llegó ese gran estreno en España y en todo el mundo, la primera película de Christopher Reeve como Superman. Y todos tenemos también en la retina un montón de localizaciones e imágenes de esa película que tú también plasmas en el libro de alguna forma. Claro, se rodó por muchas partes, la primera película por muchas partes del mundo, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Y desde el 2013, pues decidí, más que coleccionar material, pues invertir ese dinero en viajes e ir a las localizaciones de exteriores de las películas. Bueno, y es que además, esas localizaciones, esos exteriores, también lo podemos ver aquí en este libro. Eso es. Sí, se hace una comparativa de una foto, a lo mejor una autofoto mía, con el fondo que se ve en una de las escenas. ¿En qué momento de tu vida te empieza a gustar Superman? Pues que no tengo, la verdad te puedo decir que es que no tengo recuerdo que no me guste Superman. Si yo me he cruzado con compañeros de parvulario, como decía antes, y cuando a esa hora que te decían, venga, dibujo libre, pues mi dibujo era Superman y se acuerdan de lo que me gustaba. Y siempre llevaba una trenca, como muchos de los niños, y llevaba en el bolsillo un muñequillo de plástico. Para ese muñequillo que te ha seguido acompañando, incluso a la universidad, a los exámenes, llevabas ese muñequillo de Superman. Eso es, sí, sí. Es el que me daba suerte para probar la carrera. Para un poco tu criptónica personal. Eso es. Desde luego que sí. Oye, y una, claro, la gente que se espera que en este libro, oye, pues va a ver una historia de Superman. Bueno, es un recopilatorio absoluto. ¿Se puede tener todas estas cosas en casa? Sí, es como un diógenes ordenado, digamos. Un diógenes ordenado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí se puede, sí. Además, como muchas veces digo, no te compras eso de un día para otro. Son casi 30 años guardando cosillas, llaveros, cosas así. Pero que siempre he jugado mucho con muñecos, pero también los he cuidado mucho. Y no he tenido primos a los que regalárselos. Es más, yo creo que te he escuchado en algún sitio que tu padre te decía, pero ¿a dónde vas con tantas cosas de Superman? Bueno, es que el que lleva esto a las venas, lo lleva, ¿no? Claro. Es que es complicado, porque normalmente si tienes una afición como el ciclismo, o tienes, como en el caso de mi padre, o te gusta el fútbol, que también soy muy futbolero, pero esto no es tan entendible que a lo mejor con 15 años, 16, pues digas, oye, pues me gustaría comprarme este muñequillo. Dices, ya eres mayor, ¿no? La que la tenía más clara que el agua era tu abuela paterna, que ya te hizo con sus hermanos un disfraz de Superman. Sí, fue el primero que tuve en, yo creo que tenía 3, 4 años, en Guadalajara había un concurso de disfraces en el casino de Guadalajara, y fue el primer, de hecho, el primer disfraz que tuve fue ese, de Superman y de cualquiera. Y bueno, van pasando los años y ya vemos que, no, que esto de Superman no es una cosa de 3 días, que ya es algo que te acompaña toda la vida. Eso es. De hecho, tú estás en algún sitio y si percibes que huele algo a Superman, lo notas. Aunque mente a otro personaje, Spiderman, es como un sensor, ¿no?, que te dice, ahí por ahí hay un pentágono con una S. ¿Y te está pasando ahora? ¿Estás notando que hay algo de Superman? Contigo, casi. Espérate que no me quite la cabeza y aparezca aquí Superman. Bueno, ¿y en qué momento? Porque, bueno, tendrían que ver ustedes las imágenes de su casa, de todas las cosas, de todos los artilugios que tiene sobre Superman. ¿En qué momento decides, esto hay que ordenarlo para que la gente lo vea a través de este libro? Pues yo tenía un blog que lo fui dejando con el tiempo. Es verdad que lo usaba más durante la facultad, pero luego ya trabajando ya no tenía tanto tiempo para eso y a través de él, pues contactaron a esta pequeña editorial que se llama The Force Books, que hacen libros de Star Wars, Indiana Jones y mucha tipología retro y me dieron la oportunidad a través del blog de todo el material que había ahí y complementándolo, pues poder hacer un libro y yo presenté esta idea y, bueno, pues les gustó. Y enhorabuena, y es de agradecer a esa gente que os apoya, que tiene estas editoriales para que podamos ver a la luz, a la gente que nos gustan estas cosas, pues este tipo de libros. ¿Por qué Proyecto Calzones Rojos? Pues es que esto, yo trabajo, yo soy farmacéutico y me dedico a temas de distribución cosmética y demás y trabajamos por proyectos, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a hacer una carpeta y la voy a llamar Proyecto Calzones Rojos, pues era una especie de coña, ¿no? y al final era, pues eso, el título provisional y a ellos les choca o les parece raro porque es un título raro, pero les terminó gustando la idea y ya pues ahí se quedó. Bueno, entre todas las cosas que hay aquí, fíjense de lo que me he enterado yo, el primer cómic que apareció en este mundo de Superman fue en 1938 y, claro, ese cómic debe ser una joya para el que lo tenga. Sí, sí. Tú tienes una réplica de ese cómic. Sí, claro, una réplica. ¿Quién tiene el original de ese cómic? La han tenido gente con mucho dinero y gente muy protagonista, como Nicolas Cage, que estuvo a puntito de ser Superman a mediados de los 90. Al final se deshechó ese proyecto, menos mal. No te gusta nada a Nicolas Cage, por lo que... Bueno, no le pega. A mí no me parece mal actor, pero no le pega para ser Superman. Y tuvo una y se vendió por casi 3 millones de dólares. ¿3 millones de dólares? Quiero recordar que sí, sí. Si hubieras tenido dinero, ¿lo hubieras pujado por él? Por supuesto. Por supuesto. No cabe duda. Y otra cosa, claro, él se hizo fan de Superman por Christopher Reeves, pero claro, hemos visto muchos actores a lo largo de la historia haciendo de Superman. De hecho, el primero que hizo de Superman también se apellidaba Reeves, según he podido ver, George Reeves. Y en una encuesta reciente que se ha hecho a los fans de Superman de quién era el mejor actor, estaba Christopher Reeves y Henry Cavill. Y ganó Henry Cavill, para tu vergüenza, ¿qué comió? Claro, eso es el más actual. También, como es así muy guapete y tal, pues sí, claro. Pero claro, Ken tenía su punto también, ¿eh? Claro. Así que, oye, muchísimas gracias a este joven nacido en Cuenca, pero que vive en Guadalajara, que nos trae este proyecto con calzones rojos, que se puede llevar ahora mismo uno de ustedes. Dime un número. El ocho. El ocho. El ocho es Benjamín de Illes, que te llevas esa auténtica joya que, bueno, pues es un poco la historia viva de todas las cosas que hay en el mundo, hasta, bueno, hasta paquetes para bocadillos de Superman, ¿eh? Ah, y fiambreras. Fiambreras, todo lo que necesitas saber de Superman está en este libro. Muchísimas gracias, José María Trayero. Es un placer tenerte aquí, saber que en la región tenemos a alguien que se ocupa de los superhéroes, que nos hace mucha falta tener un superhéroe en nuestra vida. Tú eres un gran superhéroe. Un placer. Muchas gracias.